Hola chicos, yo hice el intento de bloguear por primera vez y yo pensé que esto iba a ser más fácil, pero no. Así que hoy ustedes van conmigo a pasear a casa de campo y guandolio. Nos levantamos tempranito, así como cuando uno tenía paseos en la escuela, así. Y les cuento que dentro de los famosos que tienen casas, aquí están Shakira, Vin Diesel y muchísimos otros famosos más vienen a vacacionar. Así que ya ustedes saben, desde que yo llegué yo estaba preguntándole a la gente, ¡Ve acá! ¿Y dónde está la casa de Shakira? Y Vin Diesel. Así que vamos a ver qué se siente ser millonario por un día. Paso número uno, poner cara de que vienes a cada rato aquí y tienes mucho dinero. Aunque no tengas nada como acá. Cuando entramos a casa de campo, por fin, lo primero que hicimos fue ir a Altos de Chabón, que es como una réplica de un pueblo mediterráneo del siglo XVI, una cosa hermosa. Así es que se vacaciona con poco presupuesto. Yo veo un grupo de personas que están así, hablando mi idioma que nadie entiende, y que se acepta. Tú no sabes lo que tú estás viendo, pero sabes que es importante. Y le tiras fotos. Si él le está enseñando, eso es que es importante. Lo que tienes que hacer es acercarte y mirar lo que él enseñaba. Aunque no sepa lo que él. Y tiras fotos. Y le tomas fotos. Y después dices que viniste y hiciste. Paso tres, intégrate. Y tira unas palabritas en otros idiomas, aunque sea en inglés. Hola, amigos. ¿De la matica se saca todo el algodón? De eso, matica. Se saca todo el algodón. Tira un amiguito de Janice. Este es el anfiteatro de Altos de Chabón, donde se hacen muchos conciertos. Aquí nos quedamos con el tour, esperando que el guía hablara por lo menos en inglés para nosotros entender algo. Pero el siguiente paso es, si no entiendes algo, búscalo en internet, que ahí está. Hola, a mí me llaman el negrito de Marteí. ¿Cuál es el trabajo para mí eso que le pido? Hola, el trabajo para mí eso no fue la guía, venga. Porque el trabajo para mí no fue la guía, venga. Venga, lo que yo toque. ¡Eh, eh, no me toque la guía, no es a mí! ¡Háblame a mí! ¡Tú vas a toque la guía! A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado como una negra. ¡Háblame a mí me llaman! Dime si no es de nuevo, es que es mucho mejor. Dime si no es de nuevo, es que es mucho mejor. Porque todo está bajado, a mí me encanta el amor. Porque todo está bajado, a mí me encanta el amor. Muchos les gustan el mambo, pero nunca les decían. Pero yo nunca me canto, se me va a la humedad. Pero yo nunca me canto, se me va a la humedad. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí, cabrón! Y así después de estar de agentada, tocando la guía, nos dimos cuenta que no era gratis eso. ¡Noop! Había varios sitios para comer, tiendecitas, todo muy bonito. Este era el río Chabón, nos tomamos unas fotitos, nos pusimos a ver la vista. Y se nos perdió el tour gratuito que tanto trabajo nos dio a conseguir. Y miren esta iglesia, qué cosita más bonita. Aquí había un museo también, pero nos dio hambre. Nos fuimos a buscar la casa en la cual nos íbamos a quedar. Ah, llegamos a su casa. Vamos a hacer un tour por la casa. Esta es la entrada. ¿Miren qué cosa más hermosa? La entrada viene este es el súper grande. Por aquí... Está la habitación principal. Miren qué vista más hermosa. Me encanta. Aquí hay un televisor, unos libros, una mesa con estas toallitas. Y una cama gigantesca. Este es uno de los baños. O sea, imagínense ustedes despertarse. Y lo primero que ustedes harían será esto. Ellos no tienen dos segundos que llegar. Porque estoy en casa. Esta es otra área de la casa. Lo malo que yo encuentro de las casas grandes es que todo el mundo se te pierde. Y tienes que estar boceando. Por toda la casa por toda la casa porque nunca encuentras a nadie. Lo bueno es que puedes invitar a todos tus amigos y a tu familia, a todo el mundo. Porque hay lugar donde sentarse ahí que no se acaban. Y ya ni qué que estaría feliz de la vida con ese patio tan grande. En la casa también había una señora que limpia y cocina. Y yo le dije, doña mire, en mi casa a mí no me gusta fregar. Pero con una casita así, yo me animo a fregar. Hicimos nuestra propia comida. Se quemó un poquito, pero está muy buena. La foto, señores. Pero se ve la casa el vecino mío. Qué vecino. El mío, tu iglesia. Qué vecino, muchachos. Vamos a espiar a los vecinos. No está pasando nada interesante ahí. Más tarde fuimos a la playa. Minita se llama. Y quiero que sepan que yo estaba el día entero. Vamos a ver dónde está la casa de Vin Diesel. Y le pregunté a la señora. Y ella me dijo, sí, él está aquí. Y quiero que sepan que él estaba en la playa. Ese mismo día. No sé si esa misma hora, pero yo no lo vi. Y casi me muero. O sea, no lo vi. En internet leímos que ahí vendía la piñacolada más buena del Caribe. La compramos. Y sí estaba buena. Pero error. Fue la piñacolada más cara del universo, yo creo. Después de la noche fuimos al supermercado y compramos para hacer. Y con lo que costó esa, hicimos como ocho vasos de piñacolada. O más. Volvimos a la casa y yo estaba tratando de tomarme una foto. Y él salía atrás. Me dirá, es que me siente, David. ¡Ven! En la noche yo tenía cero hambre. Pero habíamos comprado las carnes para hacer unas hamburguesas y las comenzamos a hacer. Más tarde yo quería salir, meterme en la piscina, pero todo el mundo estaba cansado, tenía un frío. Yo fui la única que me metí a la piscina. Al otro día mi cuñado y mi hermana tenían que ir a trabajar y nos fuimos súper temprano. Y volvimos a la realidad. Hoy vinimos a Juandolio, a la playa. Y esta me gusta muchísimo más que la de casa de campo. Y hoy está más soleado. Y hoy está más soleado. Lo que sí hay es muchas algas. ¡Ve, aguanto, aguanto, aguanto! ¡A la aguanto, a la aguanto, a la aguanto! Mira, 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 mira. Todo eso es algo. Pero está súper bajito. O sea, lo más lejos fuimos hasta allá. Hasta allá donde están las bollas. Y el agua, me estoy molando por ahí. Bueno, ok, un poquito más por aquí. Ya nos vamos a comer. Vinimos al concomido, desde aquí se ve el mar. Les cuento que pedimos una parrillada mixta y el camarero es nuevo. Y cuando nos traen esta parrillada de mariscos con un pescado de este tamaño, langosta, camarón. David le dijo, no, yo no pedí eso. Y el pobre muchacho casi se muere, se desmaya. No sé si se lo van a cobrar a él, pero David no come mariscos. Y no la cambiaron, pero en realidad no fue nuestra culpa. Así que... Y bueno, eso fue todo por nuestro primer vlog. Bye!